El puente adjudicado es precio referencial más o menos de 370 mil dólares, el plazo es de 140 días, la luz del puente es de 25 metros lineales, el ancho es de 9 metros con una calzada de 720 y una acera de 180, en si es eso. Nos decían de que va a ser, no sé, como plataforma metálica o algo así para que tenga esas características. Las vigas son metálicas, 4 vigas metálicas, sobre eso va una losa de 20 centímetros de espesor, en si es eso, es una estructura mixta. ¿Qué tipo de características especiales más tiene este puente? Porque decía que el anterior obviamente por haber hecho en cemento se cayó o no funcionó bien. Ya, las vigas en si son metálicas, anteriormente hacía con vigas de hormigón armado, entonces ahí es más complejo hacer por el tema del encofrado. Yo tenía entendido que falló por ese tema, por el tema del encofrado, pero ahora gracias a Dios la tecnología ha salido a la luz, ¿no? Entonces es de 25 metros, repito, de vigas metálicas soldadas de la parte exterior y se hace un montaje con una grúa, en si es eso. Entiendo de que ustedes, volviendo de este cantón, la mano de obra será utilizada de aquí. Sí, yo estoy de Salcedo, exclusivamente de Salcedo, de la parroquia Antonio José Holguín, tengo gente igual de aquí de la zona y se va a trabajar con gente de aquí de la zona. Posterior, ¿qué tiempo de garantía en estos casos en especial se da del constructor ya luego de entregada la obra? Ya, después de haber firmado el acta provisional tenemos nosotros como contratistas seis meses, posterior a eso la ley de contratación pública habla de 10 años por vicios ocultos, o sea nosotros damos de garantía de 10 años. Gracias por ver el video.